¡Eh, eh, eh! Si hacen otro día tal vez Pero hoy parece que no vaya a ser Y, eh, eh! Si todo está saliendo al revés Será el día que vuelva a amanecer Y, eh, eh! Si hacen otro día tal vez Pero hoy parece que no vaya a ser Y, eh, eh! Si todo está saliendo al revés ¿Cómo dicen que fuente de la crema? Eh, eh, eh! Miluti Ella dice que me ama Y yo suspiro Dice que está en su cama Yo ya no vivo, cada vez que ella me ama Siempre le digo, no pido más a mí, yo mi amor que sacó Ella dice que me ama, y yo suspiro, dice que está presionada Yo ya no vivo, cada vez que ella me ama Siempre le digo, no pido más a mí, yo mi amor que sacó Porque todo va a estar mal, el mundo con la vida está chá Parece que vas a hablar, que todo va fatal Y es que eres el único al que tengo, está contiguar Pero todo va a cambiar, la vida son signos que oscilan bien del diván Sin que tú se debe rezar, si no crees en signos de la visión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El que! ¡El que! ¡La lluvia! ¡La lluvia! ¡La lluvia, la lluvia! ¡La lluvia, la lluvia! ¿Cómo me quinta related to this girl? La lluvia, la lluvia, la lluvia ¡De descripción! ¡Se convierteley en miembles! ¡Le juzgué! Las X- males, four Gente Roboto ¡L Smithsonian,illa, tarnado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!